Vamos a hablar con un piloto que además de estar vigente en el automovilismo nacional hizo gran parte de su carrera en el exterior y uno de los capítulos de su vida como piloto fue justamente con John de la Pena en la Indy, un argentino en el equipo de un argentino alguien que lo conoció muchísimo y compartió muchísimos momentos con él y que hoy seguramente al igual que nosotros tal vez un poco más por haber convivido mucho tiempo con John, está realmente pasando un mal momento con esta noticia y es Norberto Fontana, ¿cómo andás Norber? Buenas tardes. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos Norber, que queríamos tenerte porque es importante en estos días y con estas noticias tan difíciles rescatar lo bueno de estas personas que han dejado escrita parte de la historia del automovilismo y en este caso representando a la Argentina en el exterior como John de la Pena, ¿no? Sí, bueno, la verdad que shockeado por la noticia, bueno, de hecho me entero por vos, este, justo te habían informado y bueno, me puse en contacto con el hermano de John y sí, la verdad que nos shockeó a todos, bueno, no, 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 ni siquiera supimos que tenía una enfermedad, digamos, ¿no? Sí, 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 algo realmente muy repentino, nos tomó por sorpresa a todos, este, pero por lo pronto Norber, está bueno en estos casos rescatar las anécdotas, lo bueno, ¿qué te viene a la mente cuando pensás en John y de los momentos vividos con él? Hubo un montón de cosas, bueno, lo primero que estuvo acá en casa en Arrecifes, durmiendo en mi casa en la quinta, hace menos de un año, o sea, pasó por acá, que estaba presentando el libro, y bueno, me dice que lo esperé en algún asado, ni nada más con un asado, este, comimos un asado, salimos a recorrer un poco acá en los campos de Arrecifes, un poco, charlamos un poco de todo y lo vi muy bien porque también conoció a mi hijo y bueno, mi señora estaba embarazada de Delfina, que bueno, que nació después en noviembre, justo desde el año pasado, y bueno, recorrimos un poco de todo acá, justo también iba para la carrera de C. Domingo en Rosario, si ustedes se acuerdan que estuvo por acá. Por justo presentaba el libro también, y lo vi bien porque también estaba con los hijos de Michelle, que es la hija, lo estaba ayudando a andar en Cárden, uno del más grande, y estaba entusiarrado con eso, y lo vimos en un gran momento de su vida, como que estaba disfrutando ya mucho, no tanto del trabajo, sino un poco la vida, viajando un poco por, visitando a algunos amigos, también tenía una llegada muy fuerte con el equipo McLaren, a través del equipo de Indy también, y bueno, también estaba contento con eso, también estuve en contacto con, cuando estaba anteriormente Agustín, que había viajado a Daytona, hice algunos contactos para que estuvieran juntos, y bueno, muchas cosas me vienen a la cabeza de este momento, y bueno, después, las anécdotas que he tenido con él, de bueno, de cuando me convocó en aquel momento, cuando a mí se me había caído lo de Fórmula 1 con Minardi, por pedido de Telefónica Argentina, que al final no se dio, después de la prueba que habíamos tenido en Europa, él se trata de comunicar conmigo a través de los hermanos Gastaldi, y bueno, me ofrece la prueba en aquel momento que fue en Comte, ¿no? Y bueno, después de otra vez a prueba, él quiso subirme y su esfuerzo muy grande para que yo corra el auto, y bueno, cumplió un sueño que él tenía, de tener un equipo de él que era argentino con un piloto argentino, ¿no? Y bueno, después vi de la Nero, vi de la casa de él en Miserápolis, me acuerdo, me fui al cine, y vimos, tenía una casa muy linda, con un Indy dentro de un garage, y bueno, tenía un auto, un Toyota que le daña, una Supra, un Toyota Supra, y decían, ¿cuál vamos a la Supra? Y fuimos a ver rápido y furioso la 1. Así que, bueno, un montón de anécdotas, después me acuerdo en Long Beach, yo venía haciendo una carrera bárbara, una carrera muy larga, y bueno, me traicionó un poco la falta de experiencia de correr esas carreras de más de casi dos horas de carrera, y me pasé de largo en aquel momento cuando venía para terminar, venía quinto para terminar tercero, y le digo, perdón, yo me pasé como colectivo lleno, y como que no entendió el chiste porque ya se había perdido un poco el chiste nuestro, argentino, y al rato largó la cajada. Y bueno, un montón de anécdotas, que la verdad que es un gran tipo, me toma muy por sorpresa y muy triste porque no nos espera este tipo de noticias, digamos. Norberto, John canalizó, en tu caso particularmente, la posibilidad de continuar en el exterior cuando se te cerraban las puertas de la Fórmula 1, y por aquel momento para el automovilismo argentino también era, si se quiere, una escapatoria, otra salida cuando el automovilismo argentino estaba muy, pero muy metido, o por lo menos muy orientado a lo que era el viejo continente y más allá de la Fórmula 1, para pasar a otros horizontes como el que ofrecía John de la pena allí en Estados Unidos. Sí, la verdad que hoy viendo, hoy un poco más grande, viendo a la distancia las cosas que se han hecho, digamos, porque fíjate que hoy en día uno no se da cuenta, digamos, y tampoco, yo como piloto, todo lo que me pasó, y bueno, recordar a un amigo que no está, parece un sueño porque fíjate hoy cuánto cuesta poner un piloto en Indy, que a lo mejor es más fácil, y uno en Fórmula 1, y bueno, y él como había cumplido un sueño de tener su equipo y arriesgar con un piloto que fue en aquel momento, se volvió loco porque yo, tal vez no tuvo mucha prensa acá, pero la primera prueba que llevó a un Jonte en la prueba comunitaria, quedé el primer día cuarto y el segundo que hice mejor tiempo, que salieron todos los diarios de la pena y Fontana maten los tiempos en Jonte, y bueno, a través de eso, porque yo había ido por una prueba sin posibilidad de correr, digamos. Claro. Sí, sí. Y Richie Henn se había pegado un palo que era el piloto que era de él, y estaba medio asustado, como que no quería seguir corriendo, pero yo no lo sabía, pero bueno, muy lejos de que yo podía correr el auto, bueno, ahí cuando quedó con el mejor tiempo, él se vuelve un poco loco, digamos, y empieza a mover, que vos te quedas acá, que vos no te vas, y yo he ido con un bolsito nomás, y fue él el que impulsó todo, digamos, ¿no? Este, para que yo, medio como me subió de prepo, y bueno, mire, yo no tengo un centavo, y bueno, él fue el que organizó todo y bueno, bancó para que yo esté subido arriba del auto. ¡Gracias! ¡Gracias!